En Bojándor, con los dedos, Havaí fue Papiamento para hablar con Humberto Nibi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquita? Yo voy a hablar con tu cosa. Yo voy muy bien, todo bien aquí entre mis amigos. ¿Muy bien Papiamento? ¿Va a hablar español? Porque apenas hablo Papiamento. Muy poco, muy poco. Mira, ¿qué que voy a cantar para no saber? Ahora que me voy a cantar una canción, para decir recuerdos. Y también los en Venezuela, mis amigos en Venezuela, que están viendo. Y después de República Dominicana también. Estas canciones son canciones de añoranzas. Y lo primero que voy a cantar se llama Amor de Pobre. ¡Eso! Un fuerte aplauso para Humberto Nibi. Amor de Pobre. ¡Latino! Amor de Pobre. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Más también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme, sin mirar los trapos, que cubren el cuerpo y la vanidad. Amor de Pobre. Yo te entreno mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de Pobre solamente puedo darte, amor de Pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de Pobre no es mentira ni pecado, es la más rica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Amor de Pobre. ¿Tienes que quererme, sin mirar los trapos, que cubren el cuerpo y la vanidad? Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de Pobre solamente puedo darte, amor de Pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de Pobre no es mentira ni pecado, es la más rica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño. Y mucho amor.